Y una sonrisa en tu mirada pintaré No habrá distancia entre los dos Al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma llegaré Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad Feliz Navidad 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 Merry Christmas, you're the fire of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. El próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. El próspero año y felicidad. Feliz Navidad. I always you a man. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad El próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 ¡Suscríbete al canal!